Espero que me puedes cuidar un ratito a mi hermana Pero me deja, me deja ¿Y por qué le miras ahí, hijo? ¿Pero por qué la tocas? Sí Podemos dar a la niña sola ¿No ves lo que tiene? ¡Da, perra! Debe estar hermosa Ay, amor, y cuéntame qué has hecho, qué tal, ¿qué tal? Hola, buenos días ¿Qué? Brother, será que me puedes cuidar un ratito a mi hermana Lo que pasa es que voy aquí al banco a hacer una gestión y no la puedo llevar así Ya, ya, listo, sí Pero déjamela sentar ahí, que ya, déjamela sentar ahí en medio No, pero me dejas, me dejas con gente Ella no Yo no Entonces después se me cae, si la dejas en los filos de la boca Pero me dejas con gente segura, ñaño No, sí, sí Te estoy dando bien, en buenas manos, se ve con los chicos aquí Sí te van a cuidar bien Solo un ratito, no demoro, unos 10, 20 minutitos, ahí te dejo el abrigo para que me la abrigo si le da frío ya mismito Ya, ya, listo Ñaño, no te demores, no te demores Hago un ratito la gestión en el banco y ahí sale Ya, ok Ñaño, cuídamela bien Ya, listo, ya, listo No demoro Amor, ¿y por qué te la mire? Solo estoy viendo ¿Y usted? ¿Qué es su novio? Sí, es un novio ¿Ale es su novio? Sí, pero amor, no la mire ¿Pero y por qué? ¿Qué tengo? No sé el que la mira tanto Amor, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Viste? Amor, yo no la estoy viendo Ah, seguro que no la estás viendo No, amor, yo no la estoy viendo ¿Y por qué le miras ahí, Jorge? Porque yo no la estoy viendo como está en la vida, mío, usted sabe cómo se viste Eh, sí, con mi cara Amor, no la mire Usted coge su ropa ¿Mande? Usted coge su ropa Eh, sí, yo digo esto Aquí me voy a poner Esto, aquí me quiero poner Pero ¿qué pasa, amiga? Amor, solo estoy haciendo una pregunta Solo pienso en una pregunta, mi amor Amor, tranquila ¿Pero qué oculto? ¿De qué hablas? Si yo me siento natural en todo Usted es como que es ejercicio, ¿no? ¿Mande? Pero ¿por qué la tocas? Sí, lo que pasa es que, o sea, soy... Pero igual mi hermano me ayuda a hacer actividad física Pero eso siempre es todo grande O sea, las piernas Pero no lo mire Pero amor, ¿por qué le estoy diciendo? ¿A qué hora viene su hermana, amiga? No sé, a lo que termine la gestión Porque nosotros tenemos que irnos Pero yo no me voy a dejar aquí sola No la podemos dejar sola No la podemos dejar sola, amor Tranquilo, amor Ya, no la voy a mirar, tranquilo Ya, por allá ¿A qué hora viene su hermano? No sé, amiga, no sé Nosotros estamos apurados Tenemos que hacer muchas cosas ¿Y ahora? ¿Pero qué sucede? No entiendo Pero amor, ¿por qué la amigua? ¿Qué se puede? ¿Dónde está? ¿Se siente? ¿Se está sentando bien? ¿Se siente como ahí? ¿Se siente como ahí? ¿Se pará? No, es que como que tengo un dolorcito de espalda No, amor Es que no la podemos dejar sola, amor No, es que no podemos dejar sola Pero es que no podemos dejar sola No, pero no se vayan Porque no me puedo quedar aquí solita Sí, pero amiga, tape Pero si me siento full tapada No, qué tapada Pero es que no tengo calor, amiga Pero amiga, tápese ahí ¿Qué cosa? Vamos, vamos Pero es que no podemos dejar a la señora No podemos dejar a la niña sola Por aquí, amiga Amiga Pero amiga, sientes bien Pero, pero ¿qué? No te pongas así Ay, disculpa Lo que pasa es que Estamos haciendo la espalda No sé, no ve lo que tiene Tápela ¿Qué te puede dañar? Yo no entiendo a esta gente No puede, creo que si no la puede tener Que la rujo No te pongas así Pero, pero ¿por qué? Pero, pero ¿qué te da cuenta de lo que tiene? Sí, ¿qué tiene? ¿Eso que tiene ahí? Que tú no mire Amor, bebé Espera, te lo mando a ver Darte una gotita Mira, mi amor Ay, cabal Y sigas mirando Pero es que No, no te pierdas, amor No, mire, mire Mira, mire Tape, la tape No sé, agarre Ah, ñay, no Eso que me dijiste la vez pasada Que tenía unas piernas grandes Aquí lo que pasa es que ella hace ejercicio Vale, vale Sí, por favor